Mariela 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 Van llegando las amadas, las hermanas y las mamadas Hoy es día mi vecino, los internos tienen que ir a ella Cuando hay gente que ha llegado, vengan a la mesa cercando A ese lado hay un amigo, y la mujer que yo amo será Sopa y los años ya presos, el teniente encima no está Y mi mujer según dice, ahora vive con el merluya Por lo que hay gente que ha llegado, vengan a la mesa cercando A ese lado hay un amigo, y la mujer que yo amo Solo mi triste viejita, cuando puede, vengan a verme Solo mi triste viejita, al peñal de Castro Castro Solo mi triste viejita, cuando puede, vengan a verme Solo mi triste viejita, cuando puede, vengan a verme Gracias Carlos Sánchez Adiós, cuya Beto Fuerza policial Ahí está Calla Camarón Gracias Carlos Sánchez Calla Camarón Poder una cerveza y horas Ahí está Pedro Catrina Te voy a regalar media caja Carlos Regala, regala, regala Ese calor Ese calor